Hola, hola, buenos días, buenos días. A ver, quién está conmigo ahí? Vamos, se conecta, a ver, chicas. A ver, a ver, ¿quién está ahí? A ver, a ver, empezamos. Muy bien. Primero, buenos días con todos. De acá primero, mandar mucha fuerza a mi amigo Daniel, el gato, mi causa del gato, ¿ya? Un amigo muy querido por todos, así que hoy día hacemos fuerza por él, ¿ya? Vamos a empezar la clase. A ver, chicas, solo veo tres conectadas. A ver, ¿quién me está saludando? Hola, hola. Ramón está ahí. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Susana, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todas las chicas que están hoy día presentes en mi clase. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien, a ver, vamos a ver, tenemos, a ver, ya, a ver, tenemos 15 minutos o 20, vamos a poner el cronómetro de esto, ¿vamos? ¿Ya? Para poder obviamente cumplir con todos los profesores invitados. Muy bien, sin más que decir, bueno, ¿qué importa? ¿Qué te lo haces? Ya, va, no, vamos, para que luego pueda hacer un diferido. Muy bien. 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 ¡Full ball! Marchamos. Marcho. Vamos, acuéramos. Minusión, acuéramos. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Derecha Derecha Izquierda Derecho A la dirección Derecho Derecho Derecha Derecho Arriba 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 Abajo Abajo Derecho Ado Derecho ¡Suscríbete! ¡Bombo! ¡Suscríbete! ¡Basta abajo! ¡Bombo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bombo! ¡Bestino! ¡Bombo! ¡Bombo! ¡Chamón! ¡Suscríbete! ¡Bombo, trasero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Piétalo! ¡Piétalo, Pop! ¡Pierna! ¡Piétalo! ¡Ahi, presidente! ¡Ah,ivity! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con la rueda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ciyón! ¡Bien! ¡Estile! ¡Recuerda! ¡Suegan! ¡Muy bien! ¡Suegan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gato! ¡Va para ti! ¡Gato! ¡Va para ti! ¡Aca te mando un abrazo enorme! Chicas, las dejo con el siguiente instructor. ¡Muchas gracias!